El 50% de los michoacanos están aceptando la medicina tradicional, alternativa y complementaria, como atención médica en el tratamiento de las enfermedades, aunque algunos médicos aún se resisten a ese antiguo modo de curar o de tratar algunas enfermedades. Todavía existen muchos de los médicos que dicen que esto no sirve para nada. Afortunadamente ya existen hombres de ciencia que precisamente basados en evidencias científicas han visto que sí puede ser de ayuda, sobre todo complementaria y en prevención. En algunos de los hospitales de la Ciudad de México ya se encuentra integrada la acupuntura como parte de las terapias y que ya es parte de las carreras que tienen la UNAM y el Politécnico y por supuesto la Universidad Michoacana. En algunos de la Ciudad de México sí ya se tiene contemplada la acupuntura como parte de la medicina o de las terapias. Sí, este, si mal no recuerdo, por ejemplo ya es parte también de las carreras que están contempladas dentro del Politécnico, dentro de la UNAM y de hecho aquí en la Universidad Michoacana tenemos ya un diplomado de medicina simultánea. Destacó que lo que hace falta es integrar la homeopatía, reiki, acupuntura, herbolaria y yoga a los diversos servicios de salud para que se observen los beneficios de este tipo de tratamientos y se considere integrarlo a sus servicios. Con información de Oscar Suárez, Informa Guasar TV.